La tarde de este miércoles fue trasladado hasta el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, un hombre implicado en la estafa millonaria, la empresa Muné SRL. Se trata de Francisco Manuel Matrillé, ex empleado de dicha empresa y quien tenía orden de arresto en su contra, emitida por la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte. Matrillé fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional Cibao en la ciudad de Santiago y posteriormente trasladado a este municipio para ser sometido a la acción de la justicia. El ex empleado se desempeñaba como cajero de la referida empresa y está siendo vinculado como parte de las personas que habrían ejecutado un supuesto fraude financiero detectado en la sucursal local hace aproximadamente un mes, donde también está vinculado el ex gerente Luis Espinal. Mediante comunicado la empresa ha manifestado que sus auditores externos han recomendado retener los pagos tanto del capital como de los intereses de las cuentas para evaluar un supuesto fraude financiero de proporción importante. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.